Eso es lo que pasa si mezclas aloe vera y limón y lo bebes por las mañanas. Hola que tal amigos, yo soy Sofraini Díaz y bienvenidos a un nuevo video en mi canal. Si eres nuevo y todavía no te suscribes a mi canal, pulse el botón rojo de suscribirse y activa la campanita de notificaciones. Selecciona donde dice recibir todas para que YouTube te avise cada vez que yo suba un nuevo video. Te aseguro que después de ver este video tendrás una nueva expectativa para bajar de peso. Así que te invito a ver el video hasta el final ya que muchos no conocen esta información. El aloe vera es una planta medicinal muy popular que se ha utilizado durante miles de años y es conocida por sus usos como tratamientos para heridas de la piel, como quemaduras, llagas y úlceras. Además también posee otras propiedades terapéuticas. Últimamente se escucha mucho hablar de la aloe vera y sus propiedades beneficiosas tanto para la salud como para fines estéticos y de belleza, ya que es un excelente reparador hidratante de la piel que ayuda a la cicatrización y otros problemas como alergias, dermatitis o acné. Pero sobre todo se ha comenzado a utilizar en dietas de adelgazamiento con el fin de facilitar la bajada de peso, ya que se ha visto que tomar jugo de aloe vera en ayunas solo o junto con agua y zumo de limón u otras frutas como las fresas o piña hace que consigamos mejores resultados. Comenta ahora mismo cuántos kilos tienes y cuánto quieres bajar. Una de las plantas que más usos tiene y que menos efectos secundarios produce es el aloe vera. Me gustaría saber si tienes una en casa y si es así, consérvala muy bien porque te sacará de muchos apuros. Pero alto, no puedes apreciar el aloe vera si no sabes para qué sirve. Presta mucha atención porque después de saber esto, vas a querer salir corriendo a pedirle un esqueje de aloe vera a tu vecina. Antes de continuar, me gustaría saber de qué país me ves para saludarte en los comentarios. El aloe vera es un excelente hidratante ya que es muy utilizada en una gran variedad de cremas, con lo cual ayuda a cuidar las zonas de la piel que están resecas o dañadas por una excesiva exposición a la luz solar. También es un ayudante contra el acné. El gel extraído del aloe vera es un buen antiinflamatorio y por eso es muy útil para evitar las reacciones producidas por una excesiva producción de grasa a través de las glándulas de la cara. Favorece la cicatrización de heridas y de quemaduras. El gel de aloe vera extraído directamente de la planta es antiséptico y tiene elementos que favorecen a la cicatrización rápida de heridas. Es muy popular a la hora de tratar quemaduras leves o graves. De hecho, podría ser más eficaz que la medicación convencional. También reduce la aparición de la placa dental. Se ha comprobado que a la hora de reducir la placa dental, el extracto de esta planta es tan eficaz como la clorexidina, un ingrediente muy utilizado para cuidar la salud bucal. Por si no sabías, también el aloe vera tiene efectos prometedores contra la psoriasis vulgar. Existen evidencias de que el extracto de aloe vera en ciertas cantidades puede ser útil en el tratamiento de la psoriasis vulgar, sin exponerse a efectos secundarios nocivos. Para ello es útil prepararse una cataplasma con gel de aloe vera. Se puede usar en masajes. Como has visto, el gel de aloe vera tiene mucho poder de penetración en la piel, pero además sirve para reducir los picores de la piel, por lo que es un excelente recurso para ser utilizado en masajes relajantes. Por si no sabías, también el aloe vera limpia el pelo de la caspa, además de que también contiene analgésicos que reducen el picor asociado a la caspa, lo cual a su vez favorece que no nos rasquemos y terminemos dañando más el cuero cabelludo. Es un remedio para los labios resecos. 2. Ayuda a curar las úlceras bucales o las reconocidas llamadas aftas. 3. Tiene propiedades antioxidantes. 4. Mejora la calidad del pelo. 5. Tiene elementos laxantes. Estoy segura que después de saber cómo preparar este batido adelgazante, querrás compartirlo con todos los demás en tus redes sociales. Pero antes quiero darte unos tips extras para que aproveches todas las bondades del aloe vera y el limón. 5. Empecemos con el jugo de limón mezclado con bicarbonato de sodio. Este es un remedio sencillo que aporta grandes beneficios al organismo. Ofrece vitaminas y minerales que ayudan a prevenir o aliviar diversas enfermedades. Eso sí, este remedio casero tiene que ir siempre acompañado de un estilo de vida saludable y una alimentación equilibrada. Comenta ahora mismo si tienes un pote de bicarbonato de sodio en tu casa. Esta mezcla tiene propiedades que alcalinizan el organismo, facilitan la digestión, depura el hígado y regula mejor el nivel de colesterol malo. Pero debes prestar atención a esta recomendación. El consumo excesivo de bicarbonato de sodio puede llevar a la salcalosis, así que es mejor alternar dos semanas sí y dos no para evitar riesgos. También tome en cuenta que no es adecuado tomar este remedio si sufres de gastritis. Esto deberás beberlo todos los días después del almuerzo. Disculpa las interrupciones, pero antes de seguir, tengo saluditos para Erika Padricia, Juana Romero, Clara Ormeñón e Hilda Morán Carrasco. Si quieres un saludo, comenta las preguntas que te hago en este video y yo con gusto te saludaré en mi próximo video. En cuanto al aloe vera, gracias a que este gel tiene vitaminas A, C, E, B1, B2 y B12, el aloe vera es perfecto para suavizar la piel. Eliminar impurezas o granos y tonificarla disminuyendo los signos de expresión. Solo lava bien tu cara y aplica un trozo de aloe vera en círculos. Deja actuar de 10 a 15 minutos y luego lava tu rostro. Ahora sí se viene lo bueno, a bajar de peso a mujeres mezclando agua, aloe vera y zumo de limón. Lo que necesitarás es una penca de aloe vera, el zumo de dos limones y medio litro de agua. Recuerda que si quieres preparar mayor cantidad, solo debes duplicar la cantidad de los ingredientes. Pelamos el aloe vera como te muestro en el video. Y con ayuda de una cuchara retiramos el gel. Llevamos a la licuadora y espremimos los limones. ¿Te has preguntado por qué en casi todos los batidos o jugos de adelgazamiento van combinado con el limón? Es que debido a su sabor ácido, vamos a aumentar la excreción de ácidos por la orina, haciendo que sea un alcalinizante y sirva para desintoxicar nuestro cuerpo. El zumo de limón también aporta calorías y nos ayuda a prevenir resfriados, faringitis y es rico en vitamina C. Ya que tengamos todo en la licuadora, licuamos bien. Y si es de tu gusto, este es el momento para agregar unas cucharaditas de miel para mejorar su sabor. Esto debes beberlo por las mañanas todos los días y te aseguro que al cabo de tres días notarás un cambio asombroso en tu metabolismo, desde una buena digestión hasta un peso más ligero. Recuerda que si padeces gastritis, debes evitar este remedio a toda costa. Lo bueno de esto es que es apto para todos, incluyendo a los diabéticos. Puedes probar esta deliciosa alternativa por todo un mes. Y te aseguro que si compartes esta receta, tus amigos te lo agradecerán de por vida. Si has llegado hasta esta parte del video, comenta la palabra limón y te regalaré un corazón. Esto ha sido todo por el día de hoy. Dios me los bendiga muchísimo y nos vemos en un próximo video. Adiós. Adiós. Adiós.